El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha amenazado este jueves con llevar a cabo un ataque nuclear en caso de provocación con armas atómicas, después de que Corea del Sur y Estados Unidos hubieran mantenido una reunión esta semana en Washington, donde discutieron la disuasión nuclear. Kim ha felicitado a los militares que llevaron a cabo el lanzamiento de misiles balísticos esta semana y ha señalado que fue una demostración de la lealtad y firme posición de la República Popular Democrática de Corea en la defensa de la soberanía del país y una explicación de la respuesta ofensiva de no vacilar ni siquiera en un ataque nuclear cuando el enemigo provoque con armas atómicas. En este sentido, considera que las acciones de oponerse y contraatacar a Estados Unidos se han cumplido con éxito y han conseguido llevar a cabo el ejercicio del lanzamiento del misil balístico internacional más poderoso. Asimismo, ha afirmado que la defensa de la dignidad, la soberanía y los intereses del país solamente pueden quedar garantizados con certeza por una potencia fuerte, asegurando que para lograr una paz duradera hay que tener la capacidad real de atacar al enemigo en cualquier lugar, haciendo que sienta miedo.